¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo poner sus nombres y las puedo subir acá al programita Y esa foto que se coló es una cosa muy hermosa que ahorita se las voy a enseñar Así que bienvenidos a todos y voy a ir saludando uno por uno El señor productor me puso la cámara alta pero está bien porque así no se ve la papa Bueno, vamos a saludar Y tenemos a MJ Figueroa, ¿cómo estás preciosa? Maru Vigy, bienvenidas Sonia Vendaño Gaby Pacheco, ¿cómo estás hermosa? Maru Vigy Claudieguez, linda noche preciosa Mi Tere Beatriz, ¿cómo estás? Mi Tere preciosísima Noelia Hernández, ¿cómo estamos? Aranza Caviedes Gracias, gracias dice Aranza Felicidades por tu primer video en YouTube Yo también te quiero muchísimo mi Aranza Los quiero a todos Cris Gutiérrez, ¿cómo estás? Alitos Rodríguez Ay, mi MJ Figueroa dice Hola Moni, buenas noches Espero que hayas tenido un maravilloso cumpleaños Gracias hermosa Lo tuvimos, lo tuvimos Festejamos, bien padre Estuvimos en familia Muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan bonitos Gracias por sus apapachos Rosas Lory, ¿cómo estás? Mirelba, ¿cómo estás? Bonita noche Alejandra Moreno Noelia Hernández, bienvenida Mi Roslara, hermosísima Besos y apapachos, hermosa Evelyn Almanza Ay, qué gusto que estés por aquí Buenas noches Mi Search, bienvenido Dice, feliz cumpleaños Moni Saludos al señor productor y a Teddy Aquí anda Teddy como que queriéndole darla a tal señor productor Diana Parra, ¿cómo estás? Mari, no M. Cari Verde, ¿cómo estás? Hermosa, buenas noches Marisela Ruiz Buenas noches Amalia Maya Mi Bárbara Reynosa ¿Cómo estás? Reynoso, perdón Maru B. G. dice Regálame mensaje porfis con respecto al pago de colegiaturas Ay, sí, ya está la pagadera, ¿verdad? Ahorita que vayamos a los mensajes, mi Maru A ver, ¿qué te dicen los angelitos? Acuérdense que yo no puedo manipular de qué Entonces más bien ustedes se los piden a ellos Y ellos se las arreglan para contestar Gracias, mi Clau Andy Ocadis, ¿cómo estás? Buenas noches Ceci Cárdenas, ¿cómo estás? Gris, ¿cómo estás? Dice, wow, felicidades Gracias, hermosa Cristina Miguel, feliz cumple Muchas gracias Silvana Ibañez Buenas noches Es mi primera vez desde La Rioja, Argentina Ay, bienvenida Mi Silvana preciosa Bienvenida a esta tu familia De los mensajes de los ángeles Con Moni Angelitos Claro que sí Ahorita nos vamos a ir a los mensajes Cuando diga que voy a dar mensajes Ahí escribes Moni, mensaje, mensaje Y listo Sale Magui León ¿Cómo estás? Buenas noches Mi Carlita Constantino Bienvenida Mi Guadalupe de Luna ¿Cómo estamos? Mi Shomarita ¿Cómo estás? Hermosa Bárbara Balbenito Dice, buenas noches Linda Necesito un mensaje Ahorita vamos para los mensajes Mi Guadalupe de Luna Gracias por lo del cumpleaños Nora Twin ¿Cómo estás? Juan Carlos Saludos desde Guadalajara ¿Cuándo vienes? Muy pronto Sí tengo programada una ida a Morelia Y otra ida a este Guadalajara Este año sí o sí Pero de octubre en adelante Chance septiembre A ver cómo nos va Mi Sonia Vendaño ¿Cómo estás? Iliana Villavicencio Gracias hermosa Laura Bellondo Saludos Titi García ¿Cómo están? Y ahí nos vamos conectando Todos llevamos 73 Mi Anitzita preciosa ¿Cómo están? Gracias mi Shomarita Está Jimena Castro Buenas noches Primera vez ¿Qué ves nuestra transmisión? Muchísimas gracias Jimena Bienvenida Bienvenida Esta es tu familia Luli Ojeda ¿Cómo estás? Pati Apu Un abrazo para ti mi Pati Ya te que el otro día Soñé contigo Que nos encontrábamos En el aeropuerto De la Ciudad de México ¿Tú crees que me decías Mira Moni Estoy aquí? Y nos da mucho gusto Juanita Guzmán ¿Cómo estás? Sí, mi Anitzita hermosa Ay, ya me urgiera Morelia De verdad Cómo amo A mi gente hermosa De Morelia también Y bueno, a todos Quisiera ir a todos lados Pero sí se va a poder Poco a poquito Ahí la vamos haciendo Anel Sánchez Buenas noches Y bueno Pues rápido Como introducción Ay, fíjense Que pasó algo muy chistoso El señor productor Estaba platicando Con la mamá De un amigo suyo De Hungría Y resulta que dice Ay, fíjate Que me fui a Austria Y entonces Conocí a unos mexicanos Y bien chistoso Porque me dijeron Que conocen a Moni Angelitos Por sus transmisiones Así que no supimos Quiénes son Pero muchas gracias Qué padre Qué cosa tan bonita Sentimos muy bonito El señor productor Y yo que en Austria Tenían que platicar De Moni Angelitos Fue algo muy bonito Dice Mats Saludos de San Luis Potosí Qué belleza De Ciudad San Luis Potosí Es una chulada Rom Lau ¿Cómo estás? Millanet Rosas Deni ¿Cómo estás? Mertel ¡Qué gusto! Que sea una Que sea una semana Muy bendecida para todos Dice Mertel Muchísimas gracias Y bueno Entonces Esta semana Bueno El fin de semana Nos pusieron a prueba Con la energía Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y creo que lo hicimos Muy bien Y bueno Esta semana Acuérdense que estamos en junio La última oportunidad ¿Qué te propusiste en enero? ¿Qué deseos pediste? ¿Cómo vas? Haz tu checklist ¿Vas bien? ¿Te regresas? ¿Qué te falta? Y estás en el momento Justo para Este Poner tus velas del barco Correctas Para ir Hacia tu objetivo Porque acuérdense Que ya vamos Del otro lado Del año Y entonces Y entonces Ahí empezamos Con la cosechadura De frutos Todo lo que Empecemos a vivir De julio en adelante Es causado por nosotros Así que ahorita Hay que Checar Que hayamos sembrado Las semillas correctas En el lugar correcto Todo, todo Tenemos chance Este mes Y bueno Pues vámonos a dar Muchos mensajes Ay, mi Ana Lugo Geminiana también Que cumpleaños este mes Ahorita te vamos A dar tu mensaje De cumple ¿Cómo? De que no Marco Villalobos Buenas noches Qué bueno Que te conectaste Mi Paul Preciosa No saben Qué mensaje tan bonito Me dio Paul De cumpleaños Todos, todos Me dieron mensajes Que me hicieron chillar Porque yo Vuelo a la mosca Y chillo Pero el de Paul No, no, no De veras Paul Eres un amor Muchísimas gracias Y bueno Shekal ¿Cómo estás? Ahorita vamos a los mensajes Bueno Pues señor productor No se hable más Mándenos A tiempo De sanar Ahora sí Apunto Bueno Ya regresamos Yo estoy apuntando Un poquito más De mensajes Para dar En este bloque Ahora sí No recibí Este IFES Para cumpleaños Mi almita Galván Te amo Con todo mi corazón Gracias por conectarte Yo sé que para ti Es muy noche Y te quedas dormida En el programa Pero qué bueno Porque te damos paz Y duermes rico Eso está todo Dar Te quiero Te quiero Ya prontito te veo Dice Search Cierto Estamos a la mitad Del año Y los propósitos Del año Luego Qué onda Qué pacho Entonces hay que ponernos Las pilas Elvia Angélica Chico Qué padre Que estás con nosotros Mi hermosa Te apunto Para mensaje Pero No me tienes que dar Ni tu fecha Nacimiento Ni nadita Yo con el puro nombre Ya los angelitos Saben quién Con quién Cómo y cuándo Sale Bueno Pues nos tenemos que apurar Porque tenemos Unas fotos Bien interesantes Que vamos a checar Entonces Vamos a ver Vamos a empezar Con la cumpleañera Este mes Mi hermosísima Ana Lugo Que además Está súper bonita Es muy bonita Por dentro Y por fuera Y es una Súper Súper mujer Bueno Vamos a ver Qué nos dicen Para ti Ani Ay sí es cierto Que no Quité El wifi De mi celular Ok Bueno Pues ahora sí Vamos contigo Ani Dice Arcángel Miguel Que estás en un momento Ideal y perfecto Para soltar O liberar Todo lo que ya No es bueno Para ti Entonces Se dice fácil Pero dices Bueno es que yo Ya solté todo Según yo ya Estoy del otro lado Y ni volteo a ver Para atrás Ni para agarrar Impulso Pero muchas veces Son patrónes Creencias Miedos Pensamientos Entonces No nos hagamos bolas Dice Arcángel Miguel Que hagas este ejercicio Padrísimo Él te va a ayudar A hacerlo Lo único que tienes que hacer Es agarrar una hoja Una pluma Y escribir como título Arcángel Miguel Que necesito soltar O liberar Para continuar Con mi camino de vida Vas a cerrar los ojitos Respiras profundo Y vas a escribir Todo lo que tenga la mente Sin pensar Cuando termines No revisas la hoja No la lees No nada La rompes La quemas Y lo que quede Del papel chamuscado Lo avientas a descusado Le jalas Y decretas Desde aquí Con todas las fuerzas De tu corazón Estoy completamente liberada De todo aquello Que no era para mi Completo bienestar Hecho es Hecho es Hecho está Y pum Vas a ver los cambios Bueno No te puedo explicar Cómo cambian las cosas Pero para bien Padrísimas Si ya estaban muy bien Pues van a estar mejor Vamos con mi Silvana Ibáñez Que es su primera vez Acá con nosotros Vamos a ver Qué nos dicen para ti Estamos en la sanación espiritual Y aquí Dicen los angelitos Que necesitan desbloquear Tu chakra raíz El chakra raíz Es un canal energético Con Que se conecta Toda la energía De abundancia De sentirnos proveídos De dar vida A nuestros deseos Entonces este se bloquea Cuando tenemos Una Energía de pérdida Ya sea por perder Un ser querido Una mascota Un trabajo Una relación O algo material Si no trabajamos Bien 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 Esas pérdidas Entonces Se bloquea Nuestro chakra Raíz Entonces aquí Los angelitos dicen Que bien fácil O sea Por siete días Te acuestas Bocabajo Te relajes Bien rico Te imagines Que los angelitos Te están mandando Un rayito de luz Rojo rubí De A tu chakra raíz Y tú mientras Visualiza La película De tu vida Ideal y perfecta Y con eso tienes ¿Sabes? Vamos ahora Con Ana L. Hernández ¿Cómo estás? Ahora tenemos Varias Ana Vamos contigo Ani preciosa Y dicen los angelitos Que un ser querido Que ya falleció Está pegadito a ti Pero no para que te asustes Sino porque te quiere mucho Te está cuidando Y no quiere que te sientas solita Y te quiere dar un mensaje O un consejo Entonces te recomiendan Hacer este ejercicio Medium Pero no como en las películas Que te de miedo Y eso No Lo puedes hacer un día En la mañana Prendes una velita Pones música bonita Te pones ropa cómoda Cierras tus ojitos Y dices Arcángel Miguel Por favor Es posible esta conversación Con mi ser querido difunto Cierras tus ojitos Y la primera persona Que tenga en la mente Esa es Y le vas a escribir Todo lo que le quieras decir Cuando termines Respiras profundo otra vez Y vas a escribir Todo lo que te venga a la mente Sin pensar Al final Apagas la velita Agradeces a Arcángel Miguel Agradeces a ese ser querido Y ahora sí Te vas al sillón A leer Esa segunda parte Te vas a dar cuenta Que no lo inventaste Y vas a sentir Súper bonito No hay efectos especiales No rechinan puertas No suena nada Si lo quieres hacer Acompañada Se vale No pasa nada ¿Sabes? Vamos con Mi Juanita Guzmán Hermosísima Fíjate Arcángel Rafael dice Que Has crecido Mucho espiritualmente Desarrollaste Mucho tu sensibilidad Estás más psíquica Más clarividente Más intuitiva Pero eso Pues tiene Una consecuencia Buena Porque Ahora estás Más sensible A todo Entonces No puedes Comer como antes Entonces Arcángel Rafael dice Que cualquier cosita Puede bajar mucho Tu energía Porque estás muy sensible Entonces Ahorita Por siete días O más Si ya puedes De más días Mejor Pero si no Por siete días No comas carne roja No pan No lácteos Procura comer Más verdura fresca O al vapor O fruta fresca O fruta seca Muchas semillas Almendras Nueces Este Todo eso Cevillitas de girasol Mucha agüita Y con eso ¿Sale? Y pedirle todos los días Arcángel Rafael Que te ayude Con las sesiones De tu dieta diaria Para que esta sea Pues Con bebida Y alimentos Que tienen De fuerza Y energía divina ¿Sabes? Vámonos con el último De este bloque Para que nos dé tiempo A analizar una fotito Y vamos con Carlita Constantino Hermosísima Aparece Arcángel Miguel Y dice que es momento De soltar Y cancelar Todos los malos Hábitos mentales Es decir Pensamientos negativos Que nomás te sabotean Vámonos Vámonos de aquí Entonces Dice Yo te estoy abriendo caminos Y lo único que necesito Es que estés pendiente De todo lo que piensas O dices Y si te cachas pensando Diciendo una preocupación Angustia Estrés Lo que sea Inmediatamente digas Cancelo Transmuto Y elimino Para que no causes nada Negativo Y Arcángel Miguel Pueda seguir abriendo Todos los caminos Y ahora sí señores Y señoritas Vámonos A analizar una fotito Señor productor Aviéntenos La primera foto de hoy Tenemos esa foto De Ana Rangel Ay que como la amo La adoro Le mando muchos besos Y apapachos Es un ser de luz Hermosísimo Y bueno Prendió una vela Para Arcángel Miguel Y empezó a hacer Como un ritual Súper bonito Y sas Que le sacan una foto O sea Ella estaba haciendo Su meditación Y todo Y le sacan la foto Y vean La llama de la vela Es Arcángel Miguel En vivo Y a todo color Señores y señoras Se ve Hermosísima Sus alas Se ve Divino 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 Y de verdad Que las señales Están ahí todo el tiempo Pero no nos damos cuenta Entonces Gracias Ana Preciosa Por compartir Y ahí pues Es una clara señal De Arcángel Miguel Que está contigo Dándote esa fuerza Diciendo lo protegida Y lo amada Que eres Y que se están abriendo Nuevos caminos Y que no hay Que rajarse Sale Muchísimas gracias Ana Preciosa Por compartir Señor productor Échenos la siguiente foto Bueno pues está hermoso Porque sale el cielo Sale el sol ¿No? Con sus rayitos Y se forman Unas luces rositas Todo eso habla Del Espíritu Santo O el Espíritu de amor Que está en todos nosotros Que es nuestra esencia Y luego se hace Un puntito abajo Un puntito blanco Esta foto es de Pamela Solorzano González Siempre esas luces Y en la luz Se hace Se forma una cruz Entonces está El puntito blanco Y está una cruz Entonces eso Siempre que veamos Esas lucecitas En cualquier foto Representa la presencia De un ser querido En esta ocasión Hablamos de una mujer Que tenía unos ojos Muy bonitos Que falleció ya mayor Y que sonreía divino Era un Ser súper amoroso Y nada más Viene a decirte Que está contigo Y que sí supo Que estuviste Hasta el final Y además Te cuida Y te protege Y te dice Que viene el nacimiento Una nueva vida Para ti Que no temas Muchas gracias Por compartir Pam Y ahora sí señor productor No se hable más Aviéntenos Otra vez Tiempo de sanar Bueno ya estamos acá Y vamos a ver A quién le va a tocar Mensaje En esta Segunda parte Bueno Yo sigo apuntando Para los que quieren mensajito En lo que todos van regresando Por aquello del delay Loli se puso a bailar Y bueno pues ya estamos acá Para dar mensajes No si antes Mencionarles Que muchas gracias A todos los que ya se suscribieron A nuestro canal de YouTube Y que además Le picaron a la campanita Para recibir Las alertas Cada vez que subamos Video Los videos se están subiendo Todos los días Jueves Así que este jueves Sí señoras y señoras Se sube el segundo video Que les hemos preparado Con mucho amor Tenemos invitados En los videos Son videos de meditaciones Con los ángeles Pues para conseguir trabajo Para la pareja Para limpiarme energéticamente Para cortar energías negativas Para la abundancia Para toditito Para la salud Entonces estén Muy abusados Con esos videos Denle like Y no se olviden De compartir Para que hagamos Esto del amor Y la luz Y la buena vibra Expandible Porque suficiente hay Con la negatividad O los nervios O la preocupación Que eso no nos sirve Para nada Entonces vamos a echarle Más ganas A la buena vibra ¿Sabes? Y bueno pues vamos Ahora con el primer mensaje Que es Claudia Herrera Vamos contigo Mi Clau Aparece Akasha Y dice que es una gran maestra espiritual Ya llevas muchas vidas En este plano Y pues sabes Cómo ayudar a la gente Sabes cómo motivarlos Sabes cómo impulsarlos Sabes cómo aconsejarlos Y los ángeles dicen Que en este mes Y sobre todo en esta semana Te van a ayudar muchísimo Y no lo vas a hacer sola Y te la tienes que creer ¿Sabes? Vamos con Elvia Angélica Vamos a ver Qué nos dicen para ti Aparece Mística Dice bueno Aunque sientas que todo está difícil Complicado Que hay obstáculos No te preocupes Vienen soluciones milagrosas Y no esperes un no por respuesta Vienen milagros Vamos con Deni Y ya está Teri que quiere jugar conmigo No con el señor productor Con la mamá Ven a dar las proyecciones tú Teri Y los mensajes Córrele Bueno Para Cristina Alcalá Ah no es cierto ¿En quién me quedé señor productor? ¿En me quedé en Cristina o en Deni? ¿No me recuerdas? Ok A ver si me puede decir ¿En quién me quedé? Bueno Voy a ir con Cristina Alcalá Cristina Dice Rochelle Que es bien importante Que le hagas caso a tus corazonadas Porque a través de estas Te están guiando Acuérdate que a través de las corazonadas Dios te dice Esto si te va a hacer feliz Esto no te va a hacer feliz Si le haces caso a tus corazonadas Todo sale bomba Entonces bien bien importante Que les hagas caso Vámonos con Mi Bárbara Reynosa Ay gracias Mi Carlita Constantino Preciosa Bueno Vámonos entonces Con Mi Bárbara Reynoso A ver qué nos dicen para ti Bueno Aparece Shanti Que es el ángel de la paz Dice que lo peor Ya quedó atrás Y que te esperan caminos Mucho más fáciles de andar Y bueno Señor productor ¿Qué le parece Si nos aventamos Otras fotos? ¿Cuántas fotos nos quedan? Ok Ok Entonces Échenos dos más Vamos a ver la siguiente Aquí está una fotito De mi Ana Morales Hermosísima Y muy querida Ahí tiene una luz Arriba en su cabecita Se tomó esa foto Saliendo de su casa Y está lindo Porque Ahí habla Que un ser querido Está con ella ¿Sí? Y aquí Aquí también Hablamos de una mujer Que tenía una cara Muy bonita Y que tenía mucha paz Pero lo padre De esa mujer Era Era una mujer Que no juzgaba Era una mujer Que sabía escuchar Y entonces ahí Te está abrazando Con su alito de luz Para que no te juzgues Y está justo De tu lado izquierdo Viéndote de frente Obviamente Si yo Si nos ponemos De tu lado Sería del lado derecho Pero ella se muestra De ese lado Para decir que no No juzgues Tus emociones Y No te abandones Te Está trabajando contigo El amor propio Porque anuncia Que vienen cosas Bien bonitas para ti En temas De amor Y pareja Y dice Se abren dos caminos Por eso esa rayita Se abre Esa luz Que cae sobre su carita Se abre En dos posibles caminos Así que Muy guiada Y apapachada Estás Annie preciosa Aviéntenos La siguiente foto Señor productor Por favor Vamos a ver Quien más Ok Esta es una foto De mi Sonny Avendaño Hermosísima Y bueno Arriba En el tronco Se ve clarita Como La silueta Como de una Virgen Que acuérdense Que la virgen Representa El amor Maternal Y el amor Maternal Representa El amor De nosotros La manera En que amamos Y recibimos amor Cada vez que hay Una manifestación Así De maternidad Representa Eso Y justo Estás ahí Con tu chiquito Entonces Representa Que están trabajando Mucho En el amor Propio En sanar Tu Tu energía Materna Es decir Con tu mamá Sanar Esas energías Esos patrones Para que no Se repitan Y tengas Una vida Muy plena En el sentido De dar Y recibir Muchísimo amor Que te conviertas En ese imán Así que está Bellísima Esa foto Y te agradezco Mucho por compartirla Sony Y no se hable más Señor productor Échenos Tiempo De sanar Bueno Pues yo estoy aquí Apunte Y apunte Para los de este bloque Bueno Ya casi Ya casi Ahí voy Ya tengo Los de este bloque Ahí estamos Bueno Ahí estamos Bueno Vamos ahora Con los mensajes A nivel mental Recuerden que hasta el final Dejamos las canalizaciones Entonces Si no te nombro ahorita No te preocupes Porque te va a tocar Al final Canalización Probablemente Bueno Pues vámonos Vamos con Carolina Alesa Caro Aparece el ángel De la liberación Te va a dar señales En color azul Dice que te está Liberando todas las Carnes del pasado Todo lo doloroso Todo lo que no te deja Avanzar Viejos patrones Para que puedas avanzar Porque se abrieron Nuevos caminos Para ti Y nuevas oportunidades Así que A gozar Vamos con Abril Ramírez Mi Abril Hermosísima Vamos a ver Aparece el ángel De la alegría Dice que vienen Muy buenas noticias Para ti Que estés contenta Que estés feliz Por adelantado Para que esas noticias Lleguen antes De lo previsto Para que lleguen Más rápido Vámonos con José Luis Delgado José Luis Dice en los ángeles Que traes mucho Sentimiento de pérdida Que lamentan muchísimo La pérdida Que hayas tenido Pero que recuerdes Que siempre que Que siempre que algo Se va O que algo Nos quita El universo Es porque nos va A dar el triple No el doble El triple En todos los sentidos Y dicen que estás En el camino De la plenitud Te van a dar señales Con el color verde Dice que haciendo Lo que más te gusta Y siendo tú 100% auténtico Es como viene Éxito Riqueza Abundancia Y mucha felicidad Así que Está padrísimo José Luis Vamos con Rosa Ríos A ver que nos dicen Para ti hermosa Bueno mi Rosa preciosa Aparece el ángel De la aceptación Te van a dar señales En color azul El ángel de la aceptación Dice que aprendiste A decir que no A muchas cosas En tu vida Pero ahorita Estás en un momento De decir sí A todos los regalos Que la vida te está ofreciendo Entonces A abrir tus brazos Para recibir Todos esos regalitos Tan padres Que te están mandando Y saberlos ver Saberlos valorar Acuérdense que Tenemos de dos sopas Una Ver todo lo que nos falta Y no tenemos O ver todo lo que sí tenemos Darnos cuenta Que somos millonarios De bendiciones Y de esa manera Nos hacemos acreedores A más y más bendiciones Vamos con Mi Nora Twin Vamos a ver Que nos dicen Para ti Norita hermosa Me hablan mucho Tu pierna derecha Creo La pierna derecha Es la toma de decisión Es en lo que yo quiero hacer En lo que yo quiero asumir Hacia donde yo quiero ir Y en la izquierda Es de lo que recibo Lo que decido Con respecto a lo que decido Me dan una noticia Y a ver Que voy a decidir Que paso voy a dar Entonces cuando me señalan Tu pierna derecha Es algo que Tú no quieres Hacerte responsable Dices no quiero decidir Quisiera que alguien Decidiera por mí Porque yo No quiero decidir Y después Que las consecuencias No sean las que yo quiero Y no quiero hacerme Responsable de eso Dicen los angelitos No va a pasar nada Estás siendo guiada Y vas a tomar las decisiones Correctas Solo tienes que estar tranquila Y aquí aparece El ángel de la riqueza Que te va a dar señales En color verde Y dice que viene Un montón de abundancia En todos los sentidos Así que Tranquilita Y a dar esos pasos Bueno Y vámonos Con la última De esta sección Vamos con Mi Paul Ledesma Hermosísima Mi Paul preciosa Dicen los angelitos Aparece el ángel De la magia Dice que vienen Muchos milagros Para ti Que los ángeles Están haciendo magia Por ti Y para ti Entonces Que para que ellos Puedan actuar Más a sus anchas Lo único que hay que hacer Es que le hagas caso A tus impulsos Porque a través de estos Te están guiando Así que Muchas cosas van a pasar Milagrosamente Y mágicamente Y bueno Señor productor Aviéntenos Las últimas dos fotos Del día de hoy Para después orar Bueno Tenemos esa foto Súper bonita Ustedes dirán Pues cielo nublado Pero Si se fijan Del lado derecho Se forma un ángel Hermoso Con las alas Bien abiertas Y hasta se alcanza A ver su carita Le tendrían que dar zoom O si se acercan A la pantalla Lo van a ver Clarito Entonces son Las alas El cuerpo Y su carita ¿Qué quiere decir? Bajo su ala Del lado derecho Viéndolo de frente Aparece la cara De un Parece un hombre Con bastante cabello Ceja poblada Puede ser que Use lentes Y lo tiene Abajo de su ala Quiere decir Que lo está Protegiendo Y me da La letra A Entonces un mensaje De no te preocupes Aunque parezca Que el cielo Está nublado A veces la lluvia No es Más que una Tormenta De bendiciones Lo que parece Tormentas De una lluvia De bendiciones Entonces ese es El mensaje Que te dan ahí Mi Ana Milena Orejuela Ávila Muchas gracias Por compartir Señor productor Aviéndonos La que sigue A ver Que nos dicen Por ahí Bueno Tenemos la foto De mi Shomarita De González Está hermosa Sale otra vez Ahí el Espíritu Santo El espíritu De la energía De amor En ti Como diciendo Deja que gobierne Tu espíritu Todas las nubes Que se ven alrededor Son un montón De ángeles Apuntando Hacia la luz A recupera Tu ser espiritual No permitas Que el ego Te domine Y arriba Aparecen Cuatro arcángeles Entonces Aparece Arcángel Raciel Con su rayo De luz Moradito Violeta Luego aparece Arcángel Chamuel Con su rayito Totalmente Como rosita Osforescente Y luego Arcángel Gabriel Con su rayo De luz Blanco Y del otro lado Al ladito Arcángel Gabriel Del lado izquierdo Se asoma Arcángel Jofiel Con su rayito Un poquito Amarillito Entonces Lo que vienen A decirte Es que Saliste a los karmas Estás entrando Al dharma Pasaste por un proceso De aprendizaje Arcángel Chamuel Te está diciendo Que es momento Hacer realidad Tus deseos Del corazón Solo Sigue tu ser espiritual Arcángel Gabriel Anuncia buenas noticias Y Arcángel Jofiel Te está ayudando Y respaldando Para que Solo tengas Pensamientos Positivos Y bonitos Con respecto a ti Y tus deseos Gracias mi Shomarita Por compartir Hermosa foto Y vámonos Vámonos A orar Pero para que Nos dé tiempo Para al final Irnos a la canalización Chance me dé tiempo De dar 5 canalizaciones Entonces Todos escriban Una ofrenda Un agradecimiento Y una petición ¿Sale? Señor productor Aviéntenos Tiempo de orar Ok Ya estoy apuntando A los A los que se van a llevar Canalización Y bueno Pues voy a A irme con La oración Y Teddy Hay un drama Digno De La Gilmaine Si alguien Trabaja En televisora Tenemos aquí Un melodramático Muy bueno Bien Teddy Bien gordo Correle Bueno Entonces Yo quiero Esta semana Agradecer Por un año Más de vida Porque fue un año Hermoso Maravilloso Con mucha salud Con seres queridos Con mucho amor Con abundancia Y felicidad Que aprendí Y agradezco De todos los momentos Fáciles Y los no tan fáciles Porque aprendí muchísimo Y me sigue faltando Mucho por aprender Sigo aquí en el camino Agradezco Que puedes celebrar Con seres queridos Y agradezco Todos los mensajes Hermosos Que recibí Fueron los mejores regalos Que pude tener Y quiero ofrecer Para esta semana Seguir haciendo Mucha oración Por nuestra Madre Tierra Por todos los gobernantes Del mundo Para que Dios Y los maestros ascendidos Les llenen de sabiduría Y tomen las mejores decisiones Por la paz En nuestro planeta precioso Y por los ancianitos Que están solitos Que no tienen familiares Que los cuiden Que los protejan Porque sean cada vez Más familias Que cuiden Y protejan A sus seres queridos De la tercera edad Es cuando más amor Y más apapacho Necesitan y además Todo el agradecimiento Por parte de nosotros Así que Y quiero Lo único que quiero pedir Es que todas sus peticiones Todas Se hagan realidad Aquí y ahora Y quiero pedir Por todas las personas Que tienen miedo Ansiedad Tristeza Que sean Confortados Por todos Los angelitos De tierra Y de cielo Y que pronto Pronto puedan estar Disfrutando la vida Al máximo Por todas las personas Que no tienen empleo Y que Diosito Les conceda Un trabajo Maravilloso A todos y cada uno Así que Esas son mis peticiones Y vamos a leer acá A ver quiénes están Dice Ay si llegaron varias Bueno Está Tere Dice Ofrezco mis oraciones Por todas las personas Que se quedaron sin hogar Por el terremoto Gracias Mi Tere hermosa Mi Ros Lara Dice Ofrendo Tiempo de calidad Agradezco rodearme De gente talentosa Pido salud Y bienestar mental Hecho es hecho Está preciosa Alitos Dice Ofrezco mi paciencia Por las bendiciones Para mi hogar Hecho es hecho Está Dice Princes Melani Ofrendo Orar Mensaje Y agradezco En donde estoy Amén Amén Itz El Orza Dice Ofrendo Mi tiempo Y disposición Para la gente Que requiera Mi ayuda Agradezco Que nunca Me falta nada Y pido Guía y tranquilidad Amén Hecho es hecho Está Minora Twin Dice Pido Que mi Dios Y los Ángeles Les dé La paz espiritual A mis dos amigas Marta Quiñones Y Alexa Lujano Amén Minorita hermosa Hecho es hecho Está Sofía Cruz Dice Agradezco a Dios Por la vida Que cosa tan hermosa Amén Susana Dice Gracias infinitas Ofrezco mi Angustia Y pido mucho amor Para mi familia Hecho es hecho Está Jimena Fuentes Dice Depresión Quiero sanación mental Ok Ahorita Toda la energía En el mundo Está así Y nosotros Tenemos que hacer Lo mejor Por balancear El barco Que no se hunda El barco Que no se la dé Tenemos que echarle Ganas del otro lado ¿Qué cosas nos ayudan? Bueno Pues una terapia psicológica Nos ayuda muchísimo Meditar Hacer yoga Hacer ejercicio Y alimentarnos Bien Y rodearnos De personas Amorosas Cambiar un poquito Nuestro círculo ¿Sí? Eso es bien importante Y nos va a ayudar muchísimo Mi Tere Ledesma Ahorita vamos a eso Maru Dice Agradezco los hermosos momentos Que paso con mi esposo E hijo Gracias Gracias Amén Amén Maciel Valver Dice Gracias infinitas Por tanta benevolencia Mi bebé Que los ángeles me daban El mensaje Llegó El 29 de mayo Y estoy muy feliz Gracias por todo Agradezco Me regalas un mensaje Ahorita vamos a dos mensajitos Preciosa Y voy con Jetli Dice Ofrezco mucha oración Por los enfermos Y las personas Y mi familia Tengan paz y amor Rosa Ríos Pido a mis ángeles Guíen y protejan A todos los de mi familia Amén Hecho es Hecho está Jack Pacheco Dice Ofrezco ser útil Quien quiera de mi servicio Muchas gracias Nos amo Ay que bonito Mi Jack Alejandro Salazar Ofrezco ser más paciente Y oraciones por la paz del mundo La salud de mi familia Y por los diversos eventos naturales Que se han presentado En varias partes del mundo Dice Tere Agradezco por la vida De mis nietos Y pido unión y amor Para mi familia Hecho es Hecho está Marisela Capuchino Dice Pido paz interior Por mi madre María Y para su espiritualidad Hecho es Hecho está Hermosísima Bueno Y vámonos con dos más Para irnos a las canalizaciones Dice Cristina Alcala Gracias 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 A nuestros ángeles Por guiarme Y darme paz y tranquilidad Que bonito Y Dice Itz Gracias Es lindo escuchar a alguien Que vibra en amor Y dulzura bonita Gracias Preciosa Hermosa De eso se trata De que Entre todos Nos apapachemos Y nos demos Muy buena vibra Dice Miriam Alonso Quiero ser Llena de sabiduría Inteligencia espiritual Para ayudar A quien me necesite Bendiciones Bendiciones Preciosa Olga Cabrera Buenas noches Y bueno Pues ahora sí Vámonos a canalizar Y nos vamos al cierre De nuestro programa Acuérdense Acuérdense siempre De compartir el programa Que podamos llegar A más corazones A más mentes A más espíritus Para que todos Generemos una energía Muy positiva El mundo nos necesita A todos Que estemos En la mejor En la mejor En la mejor En la mejor Vibración Que se pueda De amor Y armonía Porque eso Hace magia Cada vez que agradecemos Cada vez que oramos Cada vez que sonreímos Cada vez que pedimos A universo Cada vez que somos Conscientes De nuestros hermanos Ocurren milagros Alrededor del mundo Necesitamos Elevar la energía Porque sigue Vienen todavía Más de esas tres Naturales Que la verdad Los desastres Los hacemos nosotros En la naturaleza Solamente causa Equilibrio Nos falta Un terremoto más Y nos faltan Eventos de agua Interesantes Entre agua Y aire Entonces hay que Echarle muchas ganas Ser muy responsables De lo que pensamos Si yo me doy El lujo De deprimirme O de estar Muy miedosa O muy angustiada Genero O sea Aporto energía Para que si ese temblor Iba a ser De seis Se convierta en ocho Entonces cada vez Que se sientan tristes O cada vez que tengan miedo Respiren profundo Y ofrezcan amor Abrácense Apapáchense Y ofrezcanse Mucho amor A ustedes Y a los demás Y quiten esa semilla De miedo Y de temblor ¿No? Y pongan esa semilla De seguridad Y confianza Y vámonos Ahora sí Al cierre Vamos a canalizar Y los ganadores De la canalización Son Mi Clau Diegues Mi Clau Hermosísima Los ángeles dicen que Los milagros Están alrededor de ti Contigo Los ángeles están causando Milagros Atrás de ti A tu derecha A tu izquierda Y hacia adelante Entonces No nada más están causando Milagros para ti Con respecto a cuestiones Del pasado Sino también te están ayudando A que tú Causes milagros Para otras personas Y que recibas Noticias de milagros De seres queridos Que te va a dar mucho gusto Y también Se van a presentar Muy buenas noticias Y milagros Y deseos conseguidos En el futuro cercano Así que los ángeles Solo querían Hacerte participe De esto que tú construiste Que tú generaste Gracias a tu crecimiento espiritual Vienen todos estos momentos De gloria y felicidad A mí Me da muchísimo Mucho gusto Por ti Mi Clau Porque deberás eres un ser Hermosísimo de luz Así que Me da mucho gusto Darte ese mensaje Y vamos con Maru Vigi Mi Maru hermosa Los ángeles Dicen que estás En un ciclo azul De perdón Y liberación Para entonces Entrar a la renovación Y a la perfección Entonces es momento De sanar tu corazón De emociones dolorosas No O sea Abrazarte Consolarte Y cerrar esos capítulos Para que haya espacio En tu corazón Para que vivas Nuevas emociones Y también Te liberes De esas cargas Del pasado Porque la vida Está a punto De ofrecerte Una nueva oportunidad Donde vienen Muchos cambios No hay que aferrarse A nada Al pasado Hay que abrirse Me da una letra E o F Contigo Y una J Ayudándote En esta nueva vida En este nuevo proceso Todo lo del pasado Se corta En armonía Y en paz Y entonces Empezamos con Blanca Chacón Mi blanquita Los ángeles Me enseñan Opresión en el pecho Y un poquito Identifiquen las cosas Las cosas que son Tóxicas Que no son buenas Para ti Porque Están abriéndose Nuevos caminos Dice que no te preocupes Que esa presión En el pecho Es provocada Justo por ti Nada más Pero no estás Ni enferma Ni nada Malo viene Hacia ti Pero si A través del pecho También te dicen Cuando no te estás Escuchando Cuando a lo mejor Te estás Adelantando a los hechos Y preocupándote Por cosas que no van a suceder Dicen que vienen Cosas bonitas Con un hombre joven Que recapacita Y no nada más Recapacita Sino toma decisiones Que te van a poner Súper contenta Súper feliz Te van a llenar De amor Hablan del nacimiento De una bebita No sé si ya nació O está a punto de llegar Pero esta bebita Trae mucha armonía Y trae torta Bajo el brazo Por último Dicen los angelitos Que sanaron Una cuestión De pareja en ti Y vienen cosas Muy bonitas De amor Y de alegría Lo único Dicen los angelitos Que no vayas a firmar Un papel Venido por una mujer No lo firmes Porque luego Llegan con otro Que te conviene Más Entonces no te aceleres Y vámonos Con la última Micharo Ojeda Espero haberlo escrito Bien Sí Micharo Preciosa Los ángeles dicen Que hubo una separación Muy saludable Era necesaria Pero es temporal Porque dentro de poco Gracias a una persona Que interviene En una situación Para mediar Pues va a haber Como una reunión Que va a parecer Mesa redonda ¿No? Y ahí cada quien Va a poder expresar Como mucho Sus verdades sentimientos Y la historia Va a acabar De forma muy bonita Dicen también Que te van a hacer Sentir muy bien Te van a agradecer Muchas cosas Que pensaste Que la gente No veía Y eso te va a hacer Sentir bien Viene Se hacen las paces Y viene Mejor a situaciones En cuestión De relaciones Interpersonales En todos los niveles Y también Dicen que hay un hombre Que está súper cansado Es muy creativo Pero se le ha metido Muchísima presión Últimamente Y está cansado Está agotado Entonces habrá Habrá necesidad De darle espacio Y va a responder Muy bien Y con esto Señoras y señores Tenemos que decir Adiós Tenemos que decir Buenas noches Se nos acabó el tiempo Pero quiero decirles Que los amo Con todo mi corazón Y que en este momento Invoco a todos Los hermosos seres de luz Maestros ancestrales Maestros ascendidos Seres queridos Que ya fallecieron A nuestros angelitos Hermosos y amorosos A esos bebitos Que ya vienen en camino Porque se me olvidó De decirles también Que en estos meses Van a llegar Muchos bebés Se van a anunciar Un montón de bebés Y pueden ser dobles Julio Junio Julio Y agosto Entonces va a haber Muchos embarazos En estos meses Entonces Esos bebitos Que ya andan Rondando por aquí En este momento En este momento Quiero pedir a todos Seres de luz Que rieguen bendiciones En sus hogares En sus corazones En todos Sus seres queridos Que en este momento Se salen todas Las heridas Del pasado Se reconforte Su corazón Se inyecte Sabiduría A su mente Y se dé mucha Belleza Amor y salud A todo su cuerpo Que el día de hoy Sea el comienzo De una semana Completamente En papá Bendiciones Alegrías Y felicidad Yo Estoy Contigo Y tú Estás conmigo En mi corazón Toda la semana Acuérdense De seguirnos En las redes sociales Porque todos los días Les mando un mensajito En las historias De Instagram Y Facebook También vamos a publicar Al ratito Los horarios disponibles Para sesión Para aquel que quiera Una sesión Con sus angelitos Y recuerden que Aquí estamos Somos una familia Nos apapachamos Nos seguimos Y esta buena vibra Sigue hasta el otro lunes Los quiero Los apapacho Y que tengan Excelente noche Gracias señor productor Gracias Teddy Y yo los espero El próximo lunes Mua 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 Gracias.